Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón, desgarra mis sentimientos Para saber si dices la verdad o juegas a la... No, no puede ser Yo nunca tuve un hijo No, no, esto, esto, esto no puede ser verdad ¿Qué cosa, señor? No estaba hablando contigo ¿Se siente bien, señor? ¿Quiere que llame a un médico? Disculpe, doctor, olvide que usted es señor Quiero ser médico Voy a estar en mi cuarto No quiero que nadie me moleste David ¿Sucedió algo con Ignacio? No, que yo sepa, señora ¿Y por qué pidió que no lo molesten? El señor no me dio ninguna razón Con su permiso, señora Margarita es tu mamá Soy un taruco Margarita es tu mamá, ¿verdad? Te prometí que no te lo iba a decir No le voy a decir a nadie No te pongas triste Es que es un secreto Ni los secretos no se dicen Te prometo que no se lo digo a nadie ¿Me lo juras? Te lo juro Pero, ¿cómo se jura? Así ¿Ves? Te lo juro No se lo voy a decir a nadie Ni a Margarita ¿Qué es lo que no me vas a decir, Dulce? Que frijolito es chiquito ¡Ay! Se me salió Perdón, perdón, perdón Lucrecia No es un buen momento para hablar de la boda Solo unos minutos ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? Saber Como madre Quiero conocer a mi futuro yerno Nunca hablamos, Ignacio Y cuando abre la boca conmigo Es para soltar alguna ironía Sí Tiene toda la razón Lo voy a tomar en cuenta para la próxima vez Ahora, si me disculpa Sí, lo disculpo ¿Tiene algún problema? Porque nunca se encierra en su cuarto Entonces es verdad Lo del dicho ¿Qué dicho? Siempre hay una primera vez Para todo No puede ser No puede ser Yo nunca tuve un hijo Al menos nunca lo supe Dile lo que quieras, Gregorio Déjame pensarlo Déjame pensarlo Déjame pensarlo y luego te aviso Tengo que buscar una excusa para salir de la casa con Ignacio De una manera que no sospeche de ti Exacto Oye Todavía no sé de dónde vamos a sacar el dinero Para pagarle al chantajista Ya nos ocuparemos Pero quisiera que Que no olvides Que cuando tu maridito muera Tú y yo seremos marido y mujer Y millonarios, por supuesto Paso a paso, Gregorio Ve despacio No veles al muerto Que todavía no me caso Idiota Ándale, papi ¿Cuántos boletos vas a comprar para ver la obra de títeres? Besito Cómpralos todos Ándale ¿Sabes? Yo soy la directora ¿Tú? Ah, entonces Dos boletos Dos besos Y como mi niña es la directora Entonces los compro todos Sí Toma ¿Y estos papelitos son los boletos? Sí Yo los recorté, papi Estoy muy orgulloso de ti, mi amor Porque además sé que es por una obra de caridad Ahora, si yo compré todos los boletos Puedo invitar a la fiesta a quien sea, ¿no? ¿Te molestaría mucho si invito a Margarita? Sí ¿Y por qué, mi amor? Porque no quiero que te cases con ella Pero no te pongas triste, papi Porfis Ahí en ese bote hay que poner el dinero de los boletos Sí, ponlo aquí, ándale Listo Pa Puedes invitar a Margarita Pero solo oye Rosita Dime, ¿qué te pasa? Déjame en paz, doña Evangelina, por favor Ay, por favor No me pidas eso No llores ¿Qué tienes? ¿Quieres que te prepare un té? No, no, no No, gracias Ay, bueno, es que eres terca como Margarita Pero... Por Dios, niña, déjate ayudar No soy una niña No necesito ayuda de nadie Está bien Quiero que sepas Que estoy del otro lado de la puerta Por si necesitas algo Uy, tarca como Margarita Odio Odio ¿Sí me entiendes lo que te digo? Sí Que mentiste para tener trabajo Bueno En realidad No está bien mentir No está bien hacer eso Entonces, ¿por qué mentiste? Bueno, porque En tu casa Pedían una mujer sin hijos ¿Y yo qué querías que hiciera? Frijolito y yo necesitamos comer ¿Entiendes? ¿Quieres una torta de jamón? No Solo quiero un abrazo ¿Me prometes que vas a guardar el secreto? Te lo prometo ¿Todavía no están listos? Uy, ya llegó la niña Muy, muy fresa Cállate o te las vas a ver conmigo Ya, niños No se peleen Bueno, ¿qué pasa? Ya vamos a empezar Ok, ¿falta? ¡Estás llegando tarde! Ay, Daniela Tranquilízate Deja de pelear, Daniela Cállate, Daniela Ay ¿Vas a ver La obra de títeres? Sí, mi amor ¿Cuánto va a durar el secreto? Don Pedro No se va a acabar el mundo No se ponga así Porque doña Evangelina lo rechazó No me rechazo Ni siquiera escuchó lo que le dije Pues insístale Don Pedro No se dé por vencido Ni a un vencido No sé, Vicente ¿No crees Que a lo mejor Ya estoy demasiado maduro Para todo esto? Ya no crees ¿Cuál la드�ra? No me rechazo